Hacemos hoy esta mañana la mesa del autónomo en un momento en el que es muy oportuno por dos motivos fundamentales. Primero porque hace tan solo unos días hemos aprobado el presupuesto de las Cortes de Castilla y León, el presupuesto de la Junta de Castilla y León, perdón, para este año 2017, el presupuesto de Castilla y León y por tanto ahí se incluyen una serie de medidas que se impulsarán a raíz de la puesta en marcha de ese presupuesto y en segundo lugar porque esta misma semana se ha debatido en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley de reforma de medidas en relación con los autónomos a nivel nacional y por tanto es un impulso de las políticas en favor de los autónomos y la idea nuestra es que las políticas de la Junta de Castilla y León sean complementarias a esas actividades, refuerzan esas actividades y que las medidas incluidas en la ley nacional más las que tiene en marcha y pondrá en marcha la Junta de Castilla y León tengan el objetivo básico de seguir fortaleciendo el papel de los autónomos, básicamente con una idea básica. Queremos autónomos cada vez más profesionales, más preparados, más cualificados y con capacidad de crear empleo por su cuenta a través de personas, lógicamente, que contraten en ese trabajo de los autónomos. Eso es algo que se está produciendo ya. Hoy tenemos más autónomos que nunca que tienen personas contratadas con cargo a sus propias responsabilidades. El año pasado, 2016, fueron más de 400 los autónomos que no tenían personas contratadas a su cargo y que hoy tienen personas contratadas a su cargo y tenemos más de 21.000 en este momento. Por tanto, es una situación histórica de Castilla y León con más de 21.000 autónomos que tienen empleados por cuenta ajena a su cargo y que eso supuso crear el año pasado 1.500 puestos de trabajo por cuenta ajena dependiendo de los autónomos. Hoy repasaremos básicamente tres cuestiones básicas de la Junta de Castilla y León que, como digo, tratan de reforzar, incorporar y sumarse también a esos objetivos que se plantean a nivel nacional. La primera de ellas es un conjunto de reducciones de trámites administrativos para el conjunto de las empresas y los emprendedores y que benefician especialmente a los autónomos. Aquí hay una ley de simplificación de trámites administrativos y también hay, en este momento, un proyecto de decreto para simplificación de trámites administrativos. Nos acompaña María de Diego, la viceconsejera, que luego, si quieren ustedes, les ampliará algo más. Pero háganse la idea de que prácticamente son 100 los trámites administrativos que tenían que llevar a cabo autónomos en una u otra faceta de la administración que se reducen estos trámites o se eliminan a través de la ley cuando estaban regulados legalmente o a través de un decreto. La segunda cuestión de la que hablaremos será la ejecución de la estrategia de emprendimiento y autónomos en Castilla y León que tiene una vigencia para el 2016-2020, que se presentó por el presidente de la Junta de Castilla el año pasado y que tiene una dotación por parte del sector público de más de 600 millones de euros y que va a movilizar en total en ese periodo una inversión de 900 millones de euros en tareas de emprendimiento y autónomos. Haremos un repaso de estas líneas que afectan tanto a la Agencia de Desarrollo Económico como al área de empleo. Y finalmente repasaremos las líneas de ayuda y apoyo a los autónomos que pondremos en marcha y se están poniendo en marcha y algunas se han convocado en este año 2017 y que se potenciarán como consecuencia de la aprobación de ley de presupuestos y que son más de 30 líneas de ayuda de apoyo a los autónomos en sectores que van desde la formación, la cualificación profesional, el asesoramiento, la contratación de trabajadores por cuenta ajena, la creación de nuevas personas como autónomos o finalmente cuando un autónomo fracasa, pues lógicamente líneas de ayuda de carácter social como el programa de integración en el empleo y eso se une a medidas específicas de carácter social en el caso de autónomos en el mundo rural, de autónomos en las zonas mineras o de autónomos mujeres que emprenden su propio puesto de trabajo. Por tanto, en definitiva, lo que tratamos con ello es simplificar y reducir trámites, impulsar medidas a través de la estrategia de emprendimiento y autónomos y finalmente poner en marcha líneas de ayuda para los autónomos para que creen su propio puesto de trabajo y también para que contraten trabajadores por cuenta ajena y esto se une a medidas muy importantes por parte del Gobierno de la Nación en donde, como ustedes ven, hay algunas de carácter general pero otras tributarias y otras también en el ámbito de la propia seguridad social que lo que trata es de facilitar la vida y mejorar las condiciones de los autónomos en el conjunto de España de lo cual te van a finalizar los 200.000 autónomos de Castilla y León. Y si quieres, María, tú completas y... Pues muchas gracias por concretar un poco en el primer bloque de lo que ha contado el consejero que es el bloque de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. Pues lo que venimos a contarles es un poco en lo que estamos trabajando desde la Junta de Castilla y León en medidas que lo que pretenden es simplificar, reducir los plazos, reducir trámites, reducir el régimen de intervención de la Administración en todas aquellas actividades que puedan repercutir en la creación de... en la puesta en marcha de negocios, creación de empresas, etcétera, etcétera. En este sentido, pues el año pasado, en el año 2016, la Junta aprobó un acuerdo, un acuerdo de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial que tiene distintos apartados y lo que les vamos a contar hoy un poco es en qué situación se encuentran esas distintas iniciativas o medidas. El primer bloque, que era el de la simplificación administrativa propiamente dicha, en el año 2016, y yo creo que esto ya también lo conocen, analizamos los 10 procesos de creación de empresas que tenían mayor implantación en la comunidad autónoma, pues procesos, por ejemplo, de instalación de bares, de cafeterías, instalación o creación de industrias agroalimentarias, de explotaciones ganaderas, es decir, los 10 procesos que tenían mayor implantación en la comunidad y lo que hicimos es ver en qué puntos podíamos reducir las cargas, podíamos reducir el régimen de intervención de la Administración, pues si antes pedíamos una autorización, poderlo convertir en una comunicación, una mera comunicación, una declaración responsable. Ver en qué puntos podíamos reducir los plazos en resolver los trámites, ver qué documentación podíamos eliminar y que el interesado, el emprendedor, no lo tuviera que presentar, es decir, analizamos esos 10 procesos para intentar simplificarlos, agilizarlos al máximo. Como consecuencia de ese análisis, se ha reducido el régimen de intervención, por ejemplo, en más de 20 casos. 20 casos en los que antes al ciudadano le pedíamos, le exigíamos que esperase un plazo de tres meses, de dos, de cinco, de seis meses para darles una autorización y ahora con presentar un simple papel está en marcha. Ejemplos concretos que podemos reflejar, pues antes un emprendedor que quisiera montar un bar con máquinas recreativas tenía que esperar unos ocho meses para poder iniciar la actividad y ahora en un mes puede iniciar la actividad. Es decir, yo creo que son cambios que realmente tienen su incidencia y su reflejo en la actividad económica y en la vida y, como decía el consejero, especialmente afecta a los autónomos. Después de lo que hicimos en el año 2016, de revisar esos 10 procesos de creación de empresas, de mayor implantación en la comunidad, en el año 2017 lo que hemos abarcado es la revisión de la intervención de la comunidad en los trámites medioambientales. Todos sabéis que para montar cualquier negocio se necesita un trámite medioambiental que muchas veces limita o lleva cierto tiempo que retrasa el inicio de las actividades. Se está trabajando, como ha dicho el consejero, en un proyecto de decreto en el que más de 70 actividades que ahora requieren licencia ambiental y por lo tanto requieren un plazo de resolución de dos meses, esas 70 actividades a partir de ahora o cuando se apruebe el decreto se requerirán una mera comunicación a la Administración. Actividades desde que van desde la instalación de viveros, desde la instalación de talleres de vehículos, es decir, 70 actividades que para iniciar la actividad ahora requieren licencia ambiental y a partir de la aprobación del decreto será una mera comunicación ambiental. En total, como decía el consejero, son más de 100 actividades o cerca de 100, en torno a 100 actividades que van a haber reducido el régimen de intervención y por lo tanto los plazos de resolución o los plazos de intervención de la Administración se van a reducir sustancialmente y confiamos que el conjunto de estas medidas pues ayude de alguna manera a dinamizar, a facilitar la creación de empresas o el inicio de actividades que afectan en mayor medida a autónomos pero también a pequeñas, a pymes que también están muy asentadas en nuestra comunidad. Es un conjunto de medidas en las que estamos trabajando, en las que seguiremos trabajando para abrir nuevas vías de trabajo, mejorar la calidad normativa y fomentar la colaboración entre las Administraciones para que los papeles entre nosotras vayan más rápido y lo podamos intercambiar de una forma más ágil, etcétera, etcétera, que yo creo que de alguna manera pueden repercutir en la actividad económica. Gracias por ver el video.